Los hombres del general caballando a dar libertad una bandera florea a triunfar una cumbre muy grande cruzar la vela florea a triunfar Los ales por dolor, descansaron los toreados por dolor Esa bandera es que tanto quieren mostrar La lucha contra el éxito real Antes del alba avanzaron su temor Las tropas de los esperaban inquietud Una emboscada que el guerrero divisó En la batalla su gran señal les mostró Ahí va tu libertador Libertador, el libertador Ahí va tu libertador Libertador, el libertador Muchos heridos apedronen a comprar Pero saben que no hay continuidad Cruzando espadas se han luchado por el altar Y doblegando al enemigo hasta triunfar Ya en el campo una suena se logró Se ha rendido el ejército invasor El general por fin pudo mostrar A su bandera victoria se atrevorá Ahí va tu libertador Mi 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 libertador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!